Canalizar ayudas y apoyo humanitario para San Andrés y Providencia y Chocó desde la capital del Valle es una de las labores que se emprenderá esta semana desde la Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. Desde Cali al momento se han desplazado 19 bomberos atendiendo una directriz de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, del Sistema Nacional de Bomberos. Igualmente el señor alcalde ahora directriz para que junto con el Cali tengamos un equipo de técnicos en la parte de oferta de energía, agua potable, potabilización, aguas hervidas. En esta labor dirigida por el alcalde Jorge Iván Ospina Gómez se establecerán convenios con las grandes superficies de la ciudad para recolectar alimentos no perecederos. Y contactamos entonces grandes superficies para que sean ellas quienes apoyen un poco la recolección en una primera fase de estos alimentos, esto nos asegura que el producto pues tenga todas las condiciones para que finalmente llegue a los damnificados. La Secretaría de Gestión del Riesgo le hace un llamado especial a los ciudadanos que deseen hacer sus donaciones para que sigan la página oficial y redes sociales de la Alcaldía de Cali y de esta forma evitar que personas inescrupulosas se aprovechen de la emergencia que se vive en el país.